saludos deporteros bienvenidos a nuestro canal el deportero con un servidor wagner montero yo soy un tipo crítico y fanático del argumento estamos presenciando una gran temporada del béisbol de las grandes ligas una temporada peculiar una temporada en cierto modo sorprendente porque uso ese término el término sorpresa por lo que voy a argumentar en lo adelante en las últimas dos temporadas de las grandes ligas hayamos visto una generación que se estaba adueñando de ella una generación que muchos le han llamado los juniors una generación que otros le han llamado los elegidos que se estaban adueñando del negocio y había una generación anterior a ella que se estaba quedando un poquito pesada claro con jugadores que mantenían su nivel pero que no estaban siendo los principales en las portadas en las noticias y en los premios pero resulta que esta temporada ha sido de redención para muchos grandes nombres del béisbol de las grandes ligas hombres que habían estado un poquito en baja pero que han retomado su nivel otros que se habían mantenido siempre con consistencia pero que este año han elevado ese nivel estamos hablando de la generación del 2011 al 2015 2016 estamos hablando de los mike traos de los manny machado de los bryce halper de los aaron joss de los jose ramírez entre otros que son los los hombres que están encabezando las principales estadísticas reglones estadísticos en esta temporada en las grandes ligas si usted se pone a ver en la liga nacional usted se encuentra con manny machado líder bate líder en hit está entre los líderes en remolcada usted se pone a ver y se encuentra con un monkey best que es de esa generación que le acabo de mencionar que está entre los líderes o el líder en carrera en remolcadas un retorno de su poder ya tiene 12 hongrones y está en un gran año gran año se encuentra con un gran arenado que está de nuevo una gran temporada ofensiva y si pasamos al caso de la liga americana pasa lo mismo mike trao que había sido detronado de el puesto como el mejor jugador de las grandes ligas ha regresado por todo lo alto bateando por encima de 300 un ops por encima de los 1100 puntos increíble 12 hongrones ya entre los líderes de promedio al bate una gran temporada jaybin martínez lo mismo el caso de aaron joss líder en ronrones con 17 y an carlos tanto su compañero de equipo también en otra gran temporada retornando a su nivel ya les hablé de josé ramírez que aunque igual que manny machado era un hombre que siempre se ha mantenido con buenas temporadas este año ya lleva 43 remolcadas es algo astronómico un ritmo para remolcar más de 150 carreras si se mantiene con ese ritmo increíble josé ramírez también está el caso de muchos otros que nos pasaríamos mencionando aquí y porque yo digo esto es que hacía un tiempo ya que los Bryce Harper en la liga nacional aunque fue el mvp la temporada anterior no era tan portada ya los maitrao habían perdido un poco de grandes reino de protagonismo porque los fernando tantos de la vida los juan soto de la vida los latín miliajeros y uno en los acuña y uno en los ocho ellos también esa generación se estaban llevando toda la portada pues esta temporada no ha sucedido así ha coincidido con grandes temporadas de la generación anterior que ha coincidido con jugar con temporadas por debajo de la generación de los elegidos de los juniors o como usted guste llamarle es algo bueno no del todo es bueno para esa generación que se está reencontrando está tomando el protagonismo pero yo creo que lo ideal para el negocio es que todo el mundo esté bien se puedan juntar en un juego de estrellas generaciones de ahora con los anteriores claro también hay que resaltar que no todo ha sido lo viejo no todo ha sido para los veteranos también ha surgido nombres de prospectos que se están destacados ustedes saben como es el caso del señor stop dominicano de los atos de houston jeremy peña que está teniendo una buena temporada un buen primer año tendo por los dos ochenta con siete honrones tiene un gol por encima de dos para un jugador joven eso es bastante bueno como termina esta temporada si se mantiene en ese ritmo probablemente será un año de los premios la portada estarán quedando con la generación anterior la generación del 2011 al 2016 claro hay que decir que hay un factor importante eso es la ausencia de fernando tatis y uno porque en el béisbol de las grandes ligas él es el jugador del momento y él pertenece a esta generación como el seleccionó no ha estado habiendo acción eso hace que esa generación ver un poco en el impacto en la productividad y todo lo mediático que vuelve que envuelve al niño fernando tatis y uno es un factor importantísimo en ese repunte que hasta que ha tenido la generación anterior a los elegidos como muchos le llaman qué pasará pues lo seguiremos viendo en el transcurso de esta temporada hasta aquí el deportero podcast yo espero que este vídeo haya sido de tu grado de tu gusto si estás de acuerdo conmigo coméntalo ahí abajo en la caja de comentarios si no lo estás también dime de qué parte de latinoamérica estás viendo méxico colombia mucha gente escribe de panamá gracias por el apoyo por estar viendo este contenido hasta aquí todo por el momento yo me despido y hablamos ahorita